There's a temple update. Esto es update ahora. Hola, soy Ernesto Aguilar con lo último. El primer caso de COVID-19 en Philadelphia fue registrado el martes. La persona infectada está en cuarentena en su casa. El Departamento de Salud Pública de Philadelphia ha recomendado que los residentes de la ciudad no asistir a reuniones públicas con más de 5,000 asistentes. En total, se han confirmado 12 presuntos casos positivos en COVID-19 en Pennsylvania. La compañía con sede en Pittsburgh, Dick's Sporting Goods, ha anunciado que dejará de vender armas en 440 de sus tiendas este año. Se anunció después del tirotero de Parkland en 2018 que registrarían sus armas de las tiendas y meses más tarde lo hicieron. Las ventas han aumentado debido a esto. Se espera que eliminen más armas en 2020, lo que convierta a esta en una iniciativa de varios años. Una producción de la película de Harriet fue mostrada el martes en la realidad. El programa se presentó a través de la colección afroamericana Charles L. Bloxen. La película se destaca y la historia y el coraje de Harriet Tubman, quien ayudó a liberar a cientos de esclavos. Y en clima miércoles está soleado con un alto de 58 y un bajo de 40. Jueves está mayormente soleado con un alto de 59 y un bajo de 48. Vienes habrá lluvia con un alto de 57 y un bajo de 40. Eso es todo por hoy. Para más, búscanos en redes sociales. Soy Nesson Aguilar y hasta la próxima. ¡Gracias!